Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de 20 instantáneas de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo tres pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Bueno gente, he abierto directo. Punto número uno, nos han intentado reidear, lo hemos defendido. Punto número dos, tenemos muchos misiles. Punto número tres, está reidando a los pañoles y voy para allá a explicárselo. Vale, trinco el M2. Hostia, qué pepada le están pegando, ¿no? Vale, cojo de aquí balas y eso, luego las repongo. Estoy listo. Estoy listo, vamos. Aquí fuera del compound tienes un poco de balas, ¿eh? Si quieres. Vale. ¿Lleva el low? Ah, ¿quiere decir con el mini? Sí, sí, sí. Nos ponemos desde la montaña y lo reventamos, bro. Ellos tienen pepos de alta órgano. ¡Vaya pedazo de base de raíz! Ha estado muerto. Esta base es suya, ¿eh? Sí, sí. Al techo, al techo, ¿eh? De la base raíz. Hay uno abajo. Ha estado muerto. Me quiero subir al techo de ellos, ¿eh? Que no me disparen los españoles. ¡Cuántos son, bro! Salta, ¿eh? ¡Somos nosotros! ¡Somos nosotros! Las de arriba no están encendidas las torretas. ¡Bah! Me han matado, me han matado. Quiero lutearme, ¿eh? ¿Y mi cuerpo? Bueno, no le ha dado ni una, tío. ¡Gracias! qué malos son bro el problema que que me lleva yo antes todo lo bueno de aquí no tienen nada para defender van tras uno pero bueno soy yo este tienes cura bro defendido defendido está cerrado aquí y aquí tori cuidado con esta torreta que está encendida no sé por qué voy a apagarla dime a te levanto go away guys go away vaya más cachapa la peña tío una jeringuita que me muero no tendrá un hasi por aquí compañero pues a ver miro de aquí no miréis tanto mirones tanto mirad tengo curas tío oye gente gente sois españoles no espera espera que ya no tenemos pepo que queríamos hacer uno online no me mate no me mate no me mate no 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 tranqui queríamos haceros uno online tío jiji con dos cojones picha muy buena jiji tío jiji si no es porque tal es porque vimos la base que había gente y digo pues vamos a hacer un online tío que los offline son aburridos sabes muy buena tío con dos cojones la verdad eso es lo que mola tío y tenemos ahí los pepos y tal y digo pues mira los tiramos pues nada jiji no tenemos pepos ni nada así que muy buena loco jiji bien jugado tío casi casi estaba ahí dentro ya eh a ver bobo puedo ver boquete es que yo ni tiré pepo yo estaba ahí corriendo atrás si quieres verlo escúchame es que tú no sabes de quién esta base es la mejor base del mundo no te suena el tores si tu sabes quién el tores es es un máquina mire qué pedazo base tío si eh lo siento pero no consumo contenido español de ningún tipo de juego pues tienes que consumir a tores tores es de los mejores búscalo en youtube tores 1005 mejor que nada mejor persona ya la veremos ya ya veremos ya que se han hecho una base de raide o un castillo si parecía ser el castillo disney estás loca en el coco poquito más y te hacéis tu caza en un momento neylan ah ya neylan amigo mío amigo mío neylan te estoy viendo la cabeza uy se ha caído el equivocado no me han dado la ruina que me traiga otro mini oye a ver cómo subía el techo ahora vengo voy a ponerle scrap en la tienda no me conocen ¿no? no me conocen ¿no? ¿qué? ¿qué más da? si es banquísimo si, si, pero que nos van a balear a todos los que acaban de raidear ¿me escuchan? que lo mato yo que tengo el nombre en chino ¿en serio? ¿en serio? que si, que vamos a raidear al puto Pampos que si ¿qué dices loco? loco lo raideando loco ¿se me escucha? si, si, estoy poniendo al clip pegado, pegado, pegado ¿estás en directo? si, si, lo estoy poniendo en directo este, trata de ponerlo completo para este, si no sé cómo salió el clip porque no lo miré si, si, si pero si puedes entrar en directo y mirar resubido completo para que te rías es increíble hostia, que cara dura hermano espérate, espérate este va denunciadísimo a Twitch me voy a descargar directo ese que cara dura hermano pasale eso hay que pasárselo al admin también para que vaya todo el grupo completo como tiren otro vamos que van un rato petando eh es que ya llevo un ratillo sin escuchar vale, pues los buscamos ¿me llevo pepo de alta? eh, como quieras por si están hay aquí fuera creo vale, pues pille y lanza pepo incluso hay de fuego creo de fuego no, que quiero pusearle si los matamos aquí hay de alta ¿me llevo lanza pepo? espérate, creo que hay debería haber alguno por aquí hay una y una aquí pues tenemos ahora para tirar hay aquí, hay aquí mira, otra vez se ha escuchado ¿ves la base esa? pero no sí hay linternas ahí puede ser esa pero no tiene munición, ¿no? pero ¿será esta la que han reideado? oye, tiene sí, 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 sí déjame el techo pero tiene Sam pero ¿nos fuera disparado ya? ah, pues vamos ¿qué tal? ¿por qué hubiera tenido suficiente si no hubiera perdido la primera de la R.S.? ¡Hola! ¡Hola! ¿quién estás? ¿quién estás? ¡on top, on top! mi amigo, on top ¡Hola! han gripeado esto tiene cerraduras vale, va a salir por esta le meto pebo, eh ¡Hola! ¡Oh! ¿cuántos son ustedes? ¿qué diablos? ¿cuántos son ustedes? yo, la gente que vino en un mini ¿quieres una base libre? ¡Sí! por favor ¿quieres una base libre? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Va a Q8! Q8 Q8 ¿Q8? ¿Vas a ir en el server, chicos? ¡Sí, nos vamos en el server! ¡Oops! ¡Vamos allá! ¡No le fío a ellos, eh! ¡No le fío un pelo, Neila! Detrás tuyo, detrás tuyo ¡G! ¡G! ¡Pobrecillo! ¡Noooo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Bustos, bustos, bustos, bustos! ¡Bustos, bustos! ¡Pust, bustos, bustos! ¡Pust, bust, 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 bust! ¡Bueno, vámonos de aquí, loco! ¿No? ¡Bro, me va muy mal de FPS en el server! ¡En la ventana, en la ventana, en la ventana! ¡Se lo meto! ¡Se lo meto dentro! ¡Un poquito más arriba! ¡Toma! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! Vámonos, bro, vámonos, vámonos de aquí Oh, no, 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 no Oh, no, 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 bye, bye Ahí no hacemos nada, loco, está el dueño de la base y todo abriendo puertas Tiene un Scrappy el Bulti No lo sé, metra Vamos a ver cómo está el Bulti, tiene Sam, ¿no? Sí Y activa No sé si la tendrá como la white pasa Uh, eso está echando mucho fuego el Scrappy, ¿eh? No dispara, ¿no? Lo mejor es que lo tiene como la white pasa ¿El Campaón no tiene torretos? Sí, sí que tiene No, ¿dónde? Ah, sí Una ahí y otra a la derecha Pero tiene dos, como mucho Tiene dos o tres Es que si raideamos a esto le van a dar mucha rabia, bro Le tengo unas ganas Esto es solo que el Pampo les tiene una manía tremenda, tío Qué miedo me da la sal Dios, se tendría que conectar ahora el Pampo, tío ¿Sabes qué pasa? Yo lo esperaría Para raidearlos mañana Que lo raidea él Que él quiere Pero yo estoy viendo que esta noche nos van a raidear Sí Y no quiero dejar en la casa tres filas de Pepos Para que me los quiten Neylan Cógete ahora de la casa un lanzapepo Y dos filas de Pepos de alta Que te voy a dejar en un molino Empieza a reventar torretas, bro ¿Te imaginas que ahora han encendido la SAM? O me hagan su puta madre A ver Solo hay una torreta Es que tiene rejillas, ¿eh? Vale, yo creo que te puedo dejar ahí en el techo ¿Aquí en el molino? ¿Salta? ¿Estás bien? Sí No hay más torretas, ¿no? ¿Ves alguna? No ¿Ya? Aquí ha sido todas rotas Sí Vale, compañero Quédate escuchando Voy a por una línea de Pepos Oye, madre ¿Con quién te crees que juegas? Oye, ¿me apuntas tú con enlaces? Por poco me saca un ojo con enlaces ¡Uy! ¿Eh? ¡Uy! Aquí en la planta de abajo Hay... En la planta de abajo hay torretas, ¿eh? Por la ventana ¿Sí? A ver, compañero Le meto yo el primer cuchulucu Echa para allá Ah, pues entonces cargo incendiario Espérate Le meto explosiva Toma LR con explosiva Oh, tú primero, compañero Me fío de ti ¿Garaje? Vale, espérate Tiene una torreta Después de eso tiene una torreta, ¿eh? ¿Le meto misil? Da, da, da Si puede Le vas a tener que tirar uno de fuego Hostia, 32 de vida ¿Por qué me ha quitado eso? ¿Me has traído tela? Sí Asómate, amigo mío No tengo miedo, ¿eh? Espérate, que cargo incendiario ¡Ah! Metele un incendiario aquí Ahí Tírate Ahí apuntando ¿Le has dado? Sí Mira, mira, mira Escucha, escucha, escucha Yo me he metido una vendilla ¿Se ha roto? ¿Se ha roto? Sí Lo malo es que tenga trabuco aquí abajo Asómate, asómate A ver, te digo si tiene No tiene, no tiene trabuco Vale Ah, tiene una torreta aquí Vale Le rompemos las torretas Ya de una Ahí nos ahorramos tonterías ¿Por dónde se baja? Cuidado, cuidado con el C4 No, espérate Que a lo mejor con explosivas cae ¿Dónde está? Ahí dentro Ah, que le quiere romper la batería Vale Vale, 23 de vida Yo podría haberle disparado Tiene aquí otra, eh No me joda Espero que esta sea la buena Compañero que explota Vale, rota ¿Se ha apagado esta? Soy un máquina, compañero Vale Yo creo que la bajada es esto, eh Cuidado que voy a tirar un pepo, eh Cuidado, cuidado No será doble subida No será doble subida Es doble subida ¿Verdad? Es doble subida, ¿verdad? Puede ser que sí Me cago en tus cuernos Mi compañero Venga Pues para acá O para el medio ¿Esa? Eh Es que no sé No, porque son pit down Tírale, tírale Son los pit down La siguiente Ese es de alta, compañero No mientas Sí, sí Has tirado uno de alta Uy, qué miedo me das, compañero Uff Vale, sí Vale, open Los profesionales Todo apagado Si es que, madre mía Cómo raideo Mira quién es Mira quién es, Cristóbal En modo streamer Es de esta tarde Madre mía, qué paliza le hemos pegado, bro Este es el del bolt Sí, sí ¿Has visto cómo era el multimazo? ¿Has visto cómo eran ellos? Vale Pues ¿Estos son salidas a los pit o qué? A ver qué hay por aquí Claro Pues la bajada sería Esto sería para bajar para abajo Yo ya casi Eh, no 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 los mates, eh No los mates O sí No, no, no Espérate que los raidemos entero Eh Detrás de esta puerta Hay más luz, eh Sí, pero Estos son subidas ¿Suben por los pits, tío? Claro Y aquí Aquí tienen cama, seguro Y taquilla Mira, ahí abajo hay taquilla 100% el team del multimato 100% Yo casi que me tiraba abajo Y le petaba abajo, eh Uf 100 HQ aquí Bueno, más que están apagados Más HQ Más HQ Hola, qué pila de té Uno de vida Un té de vida, de eso Échame tus pepas Vamos a ver Es que ya por más Descapotado ¿Has abierto todo? No Madre mía La de vallas Que tienen aquí, bro ¿Tenían huerto? Ultimato Desraidamos de chino Muy bien Tengo plano y madera, eh Si necesitas 16 pepas ¿Vas tú? Un momento si quieres Tras de 16 pepas ¡Hola, amigo mío! Échamelo todo Échamelo todo, papi Todo todo Uy, 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 uy Uy, uy Que me están dando solo esto Para Oye, oye, oye Para, para, para Que me anda para atrás Me ha poseído Michael Jackson Madre mía Se me ha metido dentro Michael Jackson Loco 3, 6, 9, 12, 15 18, 20 Muy bien, compañero Muy obediente Creo que le vamos reír al bunker Y no van a estar ahí las cosas Creo que van a estar En la segunda planta Por realidad En la segunda planta Casi me reidan a mí El corazón Compañero Aire acondicionado Pues esa pared No se ha tocado mucho, ¿eh? Pues no pasa nada Joder, ya tienes que desperdiciar Dámela Que no quiero desperdiciar un pepo ¿Cuántas tienes? Un stack Oh Muy fresco, amigo mío Así no desperdicio Tiene un LR por ahí de sobra, ¿verdad? Oh Mi compañero está en toda Oh 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 ¿Tienen todo ahí? Oh 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 Le voy a petar el armario anti grifeo, ¿eh? ¿Cómo son? Con una ventana Son de metal con una ventana Eh, armores Qué bonico Míralos qué bonico Con su bola Sus cosas Oye, quiero bajar Para ver si pone Ultimator A ver si alguno se llama Ultimator Uy, que se me mudó la caja Mamazucan, ¿eh? Hostia, 80 explosivos más Hostia Eh Sí, sí Espérate que voy a abrir ahí, ¿vale? Te ayudo Oh, ¿cómo? Ha tocado carne Toma Toma, pilla Ha tocado carne Pilla, pilla Me voy Que se mete debajo del sillón, compañero Arriba Métela ahí Píllate Píllate todo este azufre, bro Todo eso Píllatelo La caja ya atravesa Ven, ven, ven aquí Uy, este Este, ¿cómo se llama? Oh, qué Ay, que hay más azufre En este también hay azufre En las dos Madre mía ¿Cuál es el ultimato? Este Este tiene más azufre Oh, 900 de HQ ¿Qué? Ay, un mil Mil de HQ ¿Dónde vas? Quítate de ahí Quítate de ahí Quítate Quítate de ahí Mira, mira, mira aquí 400 más Y yo tengo, mira 130 más tengo yo Píllalo, píllalo ¿Te coge? Veto, eh Bro, bro, bro Vete, vete Vete pa' la casa Con todo eso Dame las escaleras Te la tira aquí Vete, vete, vete Vete de aquí Ven, ven, ven ¿Qué pasa? 7 C4 Ven pa' acá Llévate esto Toma 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 Llévate todos esos pepos Llévate todos esos pepos Y el C4 Leo, Leo Bájate, por favor Vete, vete los pepos Y los C4 Aquí, aquí En el cuerpo de este Llévate eso ¿Dónde vas? Madre mía Qué raideo, bro ¿Estás bien? Estamos haciendo piernas, tú ¿No podéis subir o qué? Un hospital cerca Por aquí Compañero Por favor Iros vosotros Que tenéis lo más bueno Tienes explosivas Tira todo al suelo, bro Si estos son capaces Mañana de ponerse a farmear Tira pa'l suelo todo No incendiaron, ¿no? Buah Mira la caja de compos, bro Pero si es que Si es que no la necesito ya, chavales Si es que no la necesito Tengo la caja La casa llena de compos, tío Me ha llevado las tuberías Yo es que las tuberías Si es que ya Pa' qué más, tío Pa' qué más Pa' qué más, bro Si es que tengo la casa llena, tío Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!